El Día Internacional de la Paz se celebra cada 21 de septiembre para fortalecer los ideales de paz en todo el mundo. Fue establecido en 1981 por la Asamblea General de las Naciones Unidas como una fecha para conmemorar y promover la paz entre las naciones y los pueblos. Esta celebración surge de la necesidad de fomentar una cultura de paz y no violencia a nivel global. En 2001, la ONU declaró este día como una jornada de cese al fuego y no violencia a nivel mundial. Lamentablemente, la situación actual de la paz mundial es preocupante. El índice de paz global nacional 2024 muestra un deterioro en la paz mundial, con un aumento en conflictos armados y tensiones geopolíticas. A pesar de esto, el Día de la Paz sigue siendo una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de construir sociedades más pacíficas y justas. La celebración de este día nos recuerda que la paz no es solo la ausencia de conflictos, sino un proceso activo que requiere diálogo, cooperación y entendimiento mutuo. Siga atento a las informaciones de Acento TV.